Un poquito de mesura, porque decir que las mezquitas que hay en España tienen relaciones con terroristas, me parece además un asunto bastante grave, como para decirlo así, de forma tan alegre. Y preocupante, fuerte y preocupante. Yo desde luego no sé dónde está la acusada aquí en este país contra el cristianismo. Y en cuanto a Zapatero, vamos a ver, Zapatero, yo soy muy crítico con Zapatero. Yo nunca he votado al Partido Socialista y probablemente nunca en mi vida he votado al Partido Socialista. Pero hombre, Zapatero también hay que reconocerle que ha hecho cosas buenas, ¿no? O todo ha sido malo. Porque yo... Por ejemplo, ha hablado del atentado. El atentado es posible, que el atentado del 11M, que costó muchas vidas, esa absoluta barbaridad, es posible que se produjera, hay muchas papeletas de que se produjera, porque Aznar apoyó una guerra y el terrorismo islámico, nos puso como objetivo. Sí, sí, además que nos tiene... Fuimos objetivos de eso. Sí. Sí. Zapatero se trajo a las tropas de Irán. Por cierto, una guerra, anoche escuchaba yo a una activista pacifista, una intelectual, Aznar y el PP nos metieron en una guerra ilegal, declarada ilegal por la legislación internacional, en la que han muerto más de un millón de personas. Sí, es que... Usted, es que... A lo mejor, a usted le parece mejor... ¿Han muerto cuántos españoles murieron allí? No tengo el dato, pero... ¿Cuántos han muerto en Turquía? Pero vamos a ver. Es que los muertos son muertos. Claro que no. Los muertos son muertos. A lo mejor que los muertos van a ser vivos. Vamos a ver. Hombre, como usted no va a ser lo mismo. Es que es lo mismo... Yo no diferencio entre seres humanos, ¿eh? Hay que indiferencia. A lo mejor hay quien dice, bueno, es que estos muertos tienen menos categoría que los otros muertos. Vamos a ver. Bueno, Zapatero, Zapatero, por ejemplo, aprobó una ley que equiparó los matrimonios entre... Homosexuales. Homosexuales. Y que fue una cosa... Yo lo valoro positivamente. El Zapatero ha hecho cosas muy buenas. Bueno, Marín, yo lo que... De todas formas, yo creo que ha habido manifestaciones últimamente que yo he escuchado en la radio que a mí me han parecido absolutamente extemporáneas. Así como sacadas del nodo de la época franquista. Porque yo he escuchado al señor cura de San Miguel haciendo unas declaraciones que yo me he quedado de piedra. Y bueno, esto no puede estar pasando. Y sin embargo, he producido unas declaraciones que tú dices, bueno, ¿esto cómo es? A ver, Juan Antonio, Juan Antonio. Carlos y Ana Mari. Una cosita muy breve. Ay, tenemos la otra bien llamada, a ver si la cogemos. En Barcelona detuvieron una célula islámica que estaban preparando un atentado en Barcelona por nuestra guerra en Afganistán. Aquí la suerte que los cogimos. La mala suerte que en Madrid no se cogieron. Pero vamos a ver, si quieren hacer atentado también la culpa era un asesino o zapatero por estar en Afganistán. Pregunto yo. Yo lo que digo es que hay una asociación, hay una relación causa-efecto. Vamos con Ana Mari. Y la relación causa-efecto es que nosotros entramos en una guerra, apoyamos una guerra, el señor Aznal apoyó una guerra, que fue una invasión, invadir un país que está en una situación además absolutamente lamentable, con un Estado destruido en el que hay una mafia gobernando que se sale en un hombre. No, es que... No, es que no quiere oírla que no la oiga, pero es que eso es una realidad. Por favor. Que yo lo que quiero decir que como todos los políticos hacen cosas buenas y son cosas malas, a este gobierno tampoco se le puede estar atacando continuamente de que si hace esto, ha hecho muchas cosas buenas, como bien ha dicho, que se equivoca, pues claro que se equivoca. También se equivoca Arnaz, se equivoca todo el mundo y los islámicos estos nos atacan aquí a nosotros ¿por qué? Por lo de la guerra, que nos han puesto los puntos y nos han dicho que nos van a llevar aquí de Andalucía también. Vamos a recibir el teléfono, por favor. Buenas tardes. Díganos, caballero. No sé, yo creo que no la ven. El hecho de que la semana pasada que me criticaron hubo unas pocas llamadas que si... que dejaran de meter aquí con la iglesia, que si esto y lo otro. Entonces, dirigentes de la iglesia pueden criticar a las personas que no son de la iglesia, que son del gobierno, que son de afuera, pues criticar. Y ahora, cuando le critica a la iglesia, eso parecía... la otra semana parecía la cadena COPE, en vez de parecer la cadena C, vamos, es increíble. Pero, es que yo no entiendo, cuando usted dice que parecemos la cadena C o la cadena COPE, ¿usted qué quiere? Que yo filtre... Pero la cadena... Pero usted, no, un momento, un momento. ¿Usted qué quiere? Que yo filtre las declaraciones que no van con la cadena C? Es que eso es absurdo, ¿no? No, 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 yo no te estoy diciendo aquí eso. Sí, no, bueno, entonces, ni yo lo he dicho, es que lo estás diciendo tú. No, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero estoy diciendo que hubo, que hombre, que las declaraciones y ahora, ellos sí pueden poner por el Salvador. Sí. Criticaba que se está metido siempre con la iglesia, pero la iglesia sí sigue porque puede meter con la gente que no son de la iglesia. No, como con el gobierno o con los mazones. Aquí todo el mundo puede opinar de todo, si es que eso... Se refiere a la declaración que hizo. No, no, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, caballero, ya lo sé, ya lo sé, pero... Claro, claro, lo sé, lo sé, lo he entendido, lo he entendido. Si tú no quieres que te metas contigo, si tú no quieres que no entre al trapo, la iglesia, a Jesucristo, a rezarle a Dios y a rezarle a la Virgen María. Sí. Y el gobierno, a gobernar. Y lo que no tenemos cargo ninguno, políticos, ni tenemos nada, no podemos hablar de todo. Claro, claro. Pero tú no puedes ser cura y estás en mí y te replicando. Claro, 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 Gracias, gracias. Gracias, Bueno, me vais a parar un momentito porque es que la verdad es una opción. Yo creo que el otro día cuando este señor me preguntó el título de la creación de este señor, yo dije que en parte el señor es libre de decir lo que le dé la real gana. Claro. Y yo en parte lo que dijo él, en parte, yo lo hubiese dicho quizás de otra forma distinta. ¿Que hay una campaña no acérrimos, menos acérrimos, más incultos, menos bajos, sorterrados contra cristianos? Pues sí, ahí, porque si estamos creyendo una igualdad que si estamos creyendo un cristianismo, mira, que cada uno pida el voto para quien le dé la real gana, sea musulmán o sea cristiano o sea el periquitador de los palotes. Yo creo que no somos tan tontos para que yo le haga caso a pie juntilla a un señor que me diga oye usted, yo que soy cristiano va usted a votar al PP o al PH y yo que soy de tal voy a votar tal no. Usted puede votar que le dé la real gana, sea o no sea cristiano o sea el creyente o no creyente. Ana Mari y Juan Antonio. Juan Antonio, Ana Mari y Juan Antonio. Yo digo que un sacerdote, un obispo, un político, un político, perdón, todos los que pertenezcan a la iglesia. La iglesia es la iglesia, la política es la política y un sacerdote no tiene por qué pedir un voto específico para un partido. ¿Por qué no? Porque no, porque es la iglesia, luego que no le digan que si el cristiano que si es ateo. ¿Y él por qué dice? Porque dice, es que es ateo, es ateo. Que se vote en conciencia. Pero vamos a ver, que es que cada uno puede ser como quiera. Mira, yo soy católica, pero yo puedo practicar o no practicar. Juan está pidiendo que vote a la falange y no a la falange. Una persona pública, perdón, una persona pública representando a la iglesia no puede decir que fulanito es ateo y que se le vote, no. Cada uno es como es y tienes, oye, yo pertenezco a la religión católica, pero si yo soy atea o si yo soy musulmana, es que cada uno es muy respetable, hay que respetar a los demás y no porque tú seas católica o seas atea, o sea lo que sea, tú no tienes derecho a... Comentó Carlos el otro día que un musulmán pedía el voto para el PSOE. La Junta Islámica, la Junta Islámica pedía el voto para el PSOE. Pero a que no pertenecía a lo mejor a la iglesia, a que no pertenecía a un... Pero el que es musulmán, puñetazo. Bueno, pero yo estoy hablando de un cargo importante en la iglesia, un cargo importante en la iglesia. la iglesia musulmana puede pedir lo que le dé la gana y la iglesia católica no puede pedirlo. Hombre, vamos a ver. No le debe de pedir la iglesia católica. Bueno, vamos a ir por parte de intervenciones cortas, por favor. Que veo que el debate está calentito pero intervenciones cortas, ¿eh? Yo no valoro el continente, es decir, a mí me parece perfecto que quien sea, incluidos los sacerdotes, ejerciten su derecho a la libertad de expresión, me parece, y si quieren pedir votos, yo no entro en eso, yo no entro en el continente, yo entro en el contenido de las declaraciones y el contenido de las declaraciones me parece fortísimo. Es decir, la pregunta, ¿qué le parece a usted que al ejército no le haya rendido pleitesía a la iglesia? No, a la iglesia no, al santísimo. Al santísimo. Al santísimo. Bueno, al santísimo. El ejército es una institución de un estado a confesionar y el ejército no tiene por qué rendirle pleitesía a nadie. El ejército está para rendirle en todo caso no pleitesía sino para hacer un servicio a la sociedad que para eso está y para eso se le paga pero no para rendirle pleitesía a nadie. Esa es mi opinión. Es muy irrespetable, claro que sí. La pregunta viene por el segundo. Segunda cuestión. ¿Pero qué vamos a esperar de un gobierno de paganos, de un pagano de un pagano? De un pagano. Bueno, ¿en qué sentido? Porque pagano tiene mucho sentido. Yo no sé si zapateros pagano, no, pagano puede ser... Pagano paga. Pagano paga. Pagano paga. Pero bueno. El que paga las culpas de otros es el pagano. Pagano en la Biblia es el no creyente. o el que tiene muchas creencias. Depende de la cesión que tenga la palabra. Bueno, ahí está el diccionario de la RAI. Y después además dice, pero además de mazones, por favor, yo ya te digo, es que el nodo, estamos en el nodo. Ay, sí, hay... ¿Qué pasa con la masonería? sí, no, no. Eso es como si una persona es homosexual o como si quiere La ley de represión del comunismo, la masonería, no sé qué, ¿qué es lo que tenemos que poner? ¿Es un plástico la legislación franquista? Yo lo único que digo... Yo creo que vamos a cambiar de tema que falta muy poco tiempo. No me ha llegado a mí. Silencio, por favor. No me ha llegado a mí. Es verdad, que Carlos tiene que terminar. De todas formas, sí, hubo algunas alusiones personales que estaban fuera de tono. Sí,